Buenos días, pasaremos a la etapa de desarrollo. Realiza lo siguiente, en su cuaderno, escriba en actividad 1, observa que relación hay entre el movimiento de las partículas y la temperatura. Material, un frasco transparente con tapa, pimienta molida. Procedimiento, número 1, llenen el frasco con agua y agreguen un poco de pimienta, tápenlo bien. Número 2, agiten el frasco para que la pimienta se incorpore al agua y déjenlo reposar. Observen lo que sucede con las partículas de pimienta. Número 3, agiten nuevamente el frasco, pero ahora háganlo vigorosamente. Resultados y conclusiones. Número 1, respondan en su cuaderno lo siguiente a partir de sus observaciones. Inciso A, ¿cómo fue el movimiento de las partículas de pimienta cuando agitaron por primera vez? El frasco. Y cuando lo agitaron vigorosamente. Ve, ¿qué ocurre con las partículas de pimienta después?